¡Suscríbete al canal! Nene, Sharon Stone, Susana Jiménez, Moria, qué sé yo, hay mucho. ¿Cómo es el gato Susana Jiménez? Bueno, lo único que es travesti, porque yo no me había dado cuenta que es Nene. ¿Es Nene y le pusimos Susana? Sí, está castrado, anda por todo el barrio, es rubio. ¿Y Tinelli está castrado? Está castrado, sí. Y se puso gordito Tinelli. Bien, fuerte el aplauso para la coca y saboltarle. Los gatos son muy atorrantes, por eso hay que castrarlos. Sí, lo sabe José María, gracias, coca. Gracias. Isabel Sarli, acá en el show de Videomag. Un lujo, por Dios. Vamos a la pausa. Hasta las 10 hacemos el show. Próximo. 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 Próximo.